Hola que tal youtubers, de nuevo por aquí, si, vuelvo a ser yo, después de más de un mes, ahora os explicaré el porqué Vamos a empezar, estamos en Mercado de la Perla Conquista Grande, en Dragon Street, que es el nuevo DCL, o DLC Que siempre me confundo, pero eso ya es un rasgo mío de siempre Vamos a ver como está aquí el mapa, porque, a ver, yo aquí he jugado, no, yo aquí no he jugado Hace dos días que tengo conexión de internet, también lo tengo que decir, hace solamente dos días Y creo que hace, no, no, perdona, hace un día que tengo conexión de internet y hace dos días que salió el mapa No lo vayamos a liar, eh, vamos a liar, Jimmy, que después se te va la cabeza, muchas cosas Vale, a ver, hostia, cómo va, ¿no? Está guay Bueno, también tengo que, bueno, os tengo que explicar de que, bueno, han habido cambios en mi vida un poco radicales Me he tenido que cambiar de residencia, no preguntéis por qué A ver, este tío es malo o bueno, aquí tenemos una plaremore, una plaremore de los enemigos Y está delante del tanque ese, o como se llame ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hostia, hostia, está metiendo pepinazos ahí, ¿por qué está metiendo pepinazos ahí? Vamos a ver, vamos a observar Pues, lo dicho, eh, os pido mil disculpas, dos mil, tres mil y veinticinco mil, las hagan falta Os la digo el número, porque si los tengo que decir uno a uno, me tiraría todo el día Y tampoco plan Eh, a ver, hay ahí por aquí Estamos mirando cómo es el mapa, porque la verdad es que yo no he jugado nunca aquí No he jugado nunca aquí, el mercado de la perla Eh, yo creo que por ahí hay alguien ¡Aaah! ¡Aaah! Se ha escondido en el último momento ¡Uy! ¡Me cago en! A veces menos en me cago en Hostia, eso me ha metido aquí por aquí en medio A ver Options, options Eh, ¿dónde era esto? ¿Dónde era? Eh, configuración, configuración de equipo Eh, tú Calla, calla, calla Vale, continuamos Y si es que esto hay que hacerlo siempre antes de empezar Pero yo como que soy cazurro Vale, pues eso Eh, ha sido un cambio bastante bestia El que he tenido Eh, no hace falta que expliquemos el porqué me cambio de residencia Solamente que pensemos un poco Ya nos podemos dar cuenta del porqué Digásemos que Tengo menos peso en la mano derecha A mí que lo pilla, ¿vale? Y, claro, me tengo que volver a mi antiguo residencia Mi antiguo residencia que es la hostia Ya tenía ganas Aquí puedo hacer gameplays por la noche Puedo gritar, tengo Eso se llama bollo Eso se llama bollo Como podéis ver también tengo los dedos oxidados ¿Oxidados? No No, no tengo Tú no me dispare Por poco Bueno, a menos le he dado A menos le he dado ¿Vale? Y eso Entonces ha sido un cambio radical Pero el problema no ha sido ese El problema es que cuando yo me vine Aquí donde estoy ahora El mismo día Yo ya contraté El El Jastel Que como todos sabéis Bueno Creo que hice un tutorial sobre las conexiones Y yo estoy con Jastel para poder Eh Ah, mira, aquí una carrerita Vamos a ver Yo estoy en Jastel para poder Eh, aprovecharme del Fastpad Turbo arriba y turbo abajo ¿Vale? De gana de megas Entonces pues sabéis que ya hay Jastel Y tonto de mí Lo que hice es contratar al Jastel directamente A ver Para caídas Fue Contratar al Jastel directamente Con línea de altas nueva De número Entonces pues como que no les interesa Los de Timofónica O como quieras llamarlo Pues lo que hacen es Cogerse los 30 días hábiles Entonces pues te tiras un mes esperando Ahora voy con el router antiguo Que router quiero que tendrá unos Unos 6 años O así Y me tiene que llegar al nuevo Para que veáis como estoy jugando Estoy jugando en extremis Tengo un lag De mil par de narices Creo que estoy a 130 y pico milisegundos Cuando antes tenía 20 y pico Vale, pero no puedo configurarlo Porque Me tiene que llegar el contrato Y cuando me llegue el contrato Entonces podré Eh Entrar en autogestionados He escuchado como el tío salía El pirip Cuando sale un tío de su base Ay Bueno, no le hago caso a este gameplay Porque es para enseñaros un poco el mapa Y más que nada para explicaros El por qué no he estado estos días Y nada Y bueno Y mandar saludos a toda la gente Que me ha estado Enviando preguntas y preguntas Y preguntas Y preguntas Sobre el canal Eh Perdona compañero Eh Ay Perdona compañero Creo que he matado a un compañero mío Sin querer Sin querer evitarlo Porque se ha puesto en medio de fuego Pero bueno Eh Y claro Como que no tenía internet No podía entrar en mi canal a contestar Y si Y si queréis probarlo En quien sea youtuber Eh Que entre con su móvil Sobre todo Depende de la zona donde viva Que entre con su móvil Hostia Moto Ey Wally Ney ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Malas ansias Pues Es muy difícil Contestar a los mensajes Desde el móvil Tarda mucho en cargarse Y Y como que Tengo solamente un giga en el móvil Pues Como que Tenía que guardármelo Para las cosas más propias Y más urgentes Porque cuando Ey 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 Me he encontrado contigo Me he encontrado contigo Y bueno Y enviar saludos A toda esa gente De que No he podido contestar A sus mensajes Ayer Fue la primera vez Que entré En el Youtube De mi canal De mi canal Y creo que tenía 58 preguntas Las iré contestando A poco a poco Eh Porque todavía Aquí No Por detrás Tras Tras Por atrás Eh Entonces pues Iré contestando Poco a poco Poco a poco Supongo que se me irán acumulando Después del vídeo de hoy Eh O este A ver Como va la conexión A la hora de subir En mi antiguo residencia Tenía 13 megas Y uno de bajada Aquí tengo 11 No ha variado mucho Aunque esté a 4 kilómetros De distancia Una de la otra Pero Pero bueno O sea que No quiero que haya Mucho espacio de tiempo A la hora de subir Eh No me dispares Compaño Compañero Y también Enviarle un saludo Enorme Enorme A mi pesic Eso He escuchado Lo he escuchado Lo he escuchado He escuchado Pírate 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 A ver que tengo aquí Botiquines Vale Cojonudo Me piro Hasta luego Lucas Por eso enviar Un saludo Grandísimo Ah no no Vete Vete de aquí A mi pesic Lo digo Dos veces Para que quede bien claro Quien lo tiene que recibir Ya lo entenderá Y nada más Y Estoy despasadísimo Estoy oxidado No sé ni dónde Tengo que ir Pero bueno Supongo que Me tendré que acostumbrar Otra vez a jugar Es que me he tirado Un mes Jugando Al campaña He pasado al campaña Tres veces Pero es que A ver Ya estaba hasta las narizas Y en el campaña Pues como que no En pesar de que no te vienen a la gente Pues como que no tiene gracia ¿No? ¡Hostia! Mira, mira, mira Se ha cargado a tres Se ha cargado a tres Ahí Se ha quedado a gusto El compañero Yo voy Hiper negativo ¿No? ¿Dónde estoy yo? Abajo del todo ¿No? Va, baja Baja Ni baja Anda, hombre Bueno, a ver Nos llamamos alfa A ver si podemos matar a este tío ¿Dónde estás? Estás por aquí En fanático Es lo que tiene En fanático Extremo Hardcore Oye No es que A ver Yo malo Ahora Reconozco que lo soy Porque no es como antes ¿Vale? Para nada Pero la peñaca Es que me mata La mayoría de las veces Está detrás de una caja ¿Es posible? A ver Aquí hay que decir aquí ¿No? ¿Una caja? ¿Cómo la meta al día? Está por el Perla Mira, mira Uno Dos Y vamos Para flipar Habéis visto, ¿no? Habéis visto Ellos son Tres tiros Y me matan Es que también hay que decir Que mi lag Es de 125 mil Segundos Madre de Dios Santísima Pero lo reconozco El 99% De que yo esté quedando Ahora como Vamos a decirlo Bien claro Bien alto Como el culo Es por culpa Ey compañero Es porque soy más malo Que la peste Ahora Soy más malo Que la peste A ver ¿Dónde hay uno por aquí? Es que están tanto Campeados Campeados ¿Qué haces aquí arriba Compañero campeando? ¿No vas con un arma normal? Pues no campees Ves a la aventura A la aventura A la aventura Ven A ver Hostia Me están disparando Mira, mira, mira Mira, mira, mira Uno, dos, tres Cuatro Cuatro de mi equipo En el mismo sitio A ver Que sí, que sí Que está bien Pero Joder No me acuerdo La El juego ese Que nos dejaron bajar Que sería El siguiente Vale Fiiiil Madre mía Y aquello sí que es malo 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 Pero malo En el que puedes coger el coche Y puedes ir aquí Y puedes ir allí Aquello no es malo Es malísimo Es más Es que aunque tenga 250.000 megas Yo esa cosa no juego Es horroroso Hay gente que me lo ha preguntado ¿Qué tanto te gusta El Fiiil No sé qué? A ver Bueno, espérate un momentito Lo que hago así Y ya te lo digo un momento El Vale Fiiil Hardline Hardline Es una Caca Es diferente Porque es diferente Vas con los coches Te lo pasas bien A ver Es otro rol Hombre 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 Ey Con Conocimiento Con que me ha dado Ya ves Me ha hecho pupa 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 Vale Y por eso Lo que me Me sale muy mal Es la gente Que me está preguntando Mira aquí tenemos Absoluto ¡Hala! ¡Hala! Tenemos uno detrás de la caja No, si al final Voy a tener que campear Yo también Me pongo yo Mi reconocimiento ¿Eh? Mi S98 Me pongo ahí de guays Y ya está Y pase quien pase Mira ahí tiene que haber uno Ahí hay otro Me voy No, no Me voy porque Las balas de los demás A mí me hacen un daño De la hostia Yo lo mato Pero los demás Joder como matan Y ya verás como ¡Este me ha! ¿Qué arma ha sido? Por favor ¿Qué arma ha sido? Joder Ha sido un M.E. Mierda ¿Era el M.E. Que está aparcado detrás? Y yo he pasado 12 nutrios por delante Volvemos Venga Si disparo esto En teoría tiene que explotar ¿No? Porque esto en verdad Es una bombona de gasolina O algo O hue de agua A ver Aquí la peña Hace todo el rato lo mismo Se sube aquí Va por aquí Va por allá Pues hostia Vamos a dar un voltio ¿No? Por aquí A ver qué pasa Amigo Vale Mira, mira, mira Mira ¡Eh! Cilipollas A mí me dispara por la espalda Al subir Venga Yo por inicio Esa que más o menos Es por aquí ¡Hostia! Pero Dos veces ¿No? Ah no Una vez El mismo tío Titrus Me mola el nombre Estoy quedando negativísimo Pero si me pongo francotirador Después me vas a decir Que soy un campero Cabrones Ya lo sé ¿Qué es lo que me vas a decir? A ver Por ahí tiene que haber alguien O por ahí O justo En el extremo Yo creo que tiene que haber alguien Por aquí Porque el tío El tiro ha sido muy recto Vale No, por aquí no puede ser Vale Pues vamos a capturar ¿No? Ya, ya puestos ¡Ey! Motico, motico Va, tira para atrás Ah no Que yo lo tengo ahora en Con los sticks ¿A qué os jugáis? ¿Habéis visto? Mira la rueda Qué bonita que queda ahí Eh, que no se cae la rueda Que está de pie Está derecha Sí, sí Vaya tela Seguimos Otra vez Hombre Hombre He matado a uno ¿Y por qué? Porque estaba de espaldas, tío Sí Porque si no, no lo mato Vaya tela marinera Eh, si me preguntáis Si he vuelto a jugar A Watchdog Os diré No Sí, hombre Eso me hace falta Que ya me matases tú Cuando dispara Un segundo y medio Antes Eh, me piro No sé dónde me está disparando Pero me piro Me piro Me piro Me piro Casi miro Ven, me vas a venir a buscar, ¿no? ¿Cuál trapa? Que estás arriba del techo, ¿no? Míralo, míralo ¿Qué va, tíos? ¿Qué va? Oye, pues yo no he visto Que haya estallado nada O es que me ha dado de pleno Yo creo que Que ni ha llegado a estallar Que me ha dado el cerebolo Y me lo ha dejado Papilla Bueno Reconocimiento, chicos Esto no puede ser A ver A ver Reconocimiento Sí Vamos a ver Si podemos Bueno, yo creo que vamos a ganar Pero vamos a ganar Pero yo tope de Vergonzoso Porque ya me das tú Que estará quedando Uno de los últimos ¿Cómo se sube aquí? ¿Cómo se sube aquí? Eso es lo que pasa por jugar La primera vez En un mapa Que no tienes ni idea Por dónde tienes que ir A ver Vamos por aquí A ver Ey, 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 ey Me suena que alguien me ha disparado por ahí ¿Es posible? No ¿Es posible me ha disparado por ahí? ¿Hay alguien en la autopista? No sé si puede subir a la autopista Creo que estará fuera del mapa Si sube a la autopista Digo yo Digo yo, digo yo Ya no puedo subir más Pero qué mierda de edificio es esto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que sé que estás por ahí ¡Eh, no! ¡Hala! ¡Hala! O sea que Un tío me intenta cuchillar De su mismo equipo Lo mata Para luego El matarme a mí O habéis quedado con el Con el rollo, ¿no? Así no es como ha sucedido ¿Es un poco Raro? Sí A ver, por aquí puedo subir, ¿no? ¿Por aquí? Por aquí sí Miren, miren, miren Ah, ya empezamos con las mierdas Estas cerradas ¿Eh? ¿El tubo es redonda? No, no hace nada Vale, ¿y aquí hay algo? A ver, espérate, espérate Espérate Si hay alguien en aquellos edificios Pues estaría bien Pero es que no hay nadie Encima el tío no salta de aquí No, si me voy a hacer pupa Encima me voy a hacer pupa Hay una persona Que a mí me llama El pupas No sé por qué Bueno, sí que lo sé Pero no me lo voy a decir Vale ¡Ey, ey! Madre mía Pero qué mal estoy jugando Madre mía A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A mí este mapa No es que me ha detallado demasiado ¿Eh? Porque aquí no puede ser Con reconocimiento Y cuando la gente se conozca este mapa Van a ver Naikam Peros Peros brutales ¿A qué? ¿Lo vamos a coger ya o no? ¿Lo vamos a coger ya o no? Vale, gracias Cogido No, no, no Madre mía Muchas gracias, tío Me voy a poner aquí en reposado Va Por usarlo Por usarlo, ¿eh? No por otra cosa No es nada táctico Lo he puesto ahí Porque he dicho Guau Aquí va a ser la hostia ¡Eh! ¡Pírate, pírate, pírate! Que ahí puedo hacer unas bajas Ahí puedo hacer unas bajas ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Madre mía! Lo que me estoy perdiendo Pero ¿Qué pasa con vosotros? ¿No morís? Mira Le estoy disparando a uno de mí A un equipo Y cuando disparo Yo creo que mi arma Ya no tira No, no Soy yo que No tengo nada Nada, nada De práctica Pero nada, ¿eh? Nada Es la segunda vez que lo cojo En un mes Hombre Va Sal, asómate A la ven ¡Hostia! ¿Habéis visto lo que ha hecho? Bueno Pues hasta aquí Este mapa En el mercado de la perla Si os gusta bien Y si no Pues también Porque no lo he hecho yo Lo ha hecho alguien Espero que os haya gustado Que os haya divertido Estoy hasta desentrenado De hacer los gameplays Se me hace raro Joder, ¿verdad? Se me hace raro, ¿eh? Y nada Y hasta la próxima Espero subir bastantes Ahora que por las noches Puedo jugar Antes no podía Trabajase o no trabajase Era imposible 11-17 Señores 11-17 Como podéis ver Yo ahora mismo Estoy Hecho polvo ¿Vale? Hecho polvo Que no doy ni una No doy pie con bola Espero Empezar ya a jugar Otra vez como antes Ha sido más que nada Para enseñaros el mapa Ya que tampoco llego muy tarde Solamente llego tarde de un día En lo que Juegos Y el Y el Y los mapas nuevos Se refiere Y hasta aquí Bueno Ya han venido amigos míos De Playstation 3 Como es el Negro Forever Que le llamo yo Y Y sí, sí Ya está uno de los primeros De España Como helicóptero Y ya tengo taxi Por fin Ya tengo un buen taxi Y tengo un buen taxi Que sabe como juego Y yo sé como jugar Y esperemos hacer Buenos gameplays A partir de ahora Hacia adelante Pues nada Hasta aquí Recuerdos a todos Saludos a todos Y Y en especial A mi PSIC Ha sido un placer De estar otra vez Con todos vosotros Clicar like Suscribiros Dejar comentarios Y recordaros Que los comentarios Los voy a ir Contestando todos La gente que tiene preguntas Sobre las conexiones De Playstation Y cosas así Que me han comentado Pues los iré contestando A medida que vaya podiendo Pero que Los más importantes Estarán contestados Seguros ¿De acuerdo? Ha sido un placer Hasta la próxima Adiós